El gobierno de Michoacán anunció la noche de este viernes que tras la detención de Servando Gómez Latuta, continuará la coordinación con la Federación para la erradicación de los reductos de los caballeros templarios en la entidad. Este grupo de coordinación Michoacán y las instancias estatales y federales que lo integran, refrendan su compromiso por continuar el intercambio de información y la captura de los reductos de las organizaciones delictivas que han tenido presencia en la entidad. En un mensaje emitido a los medios de comunicación en el que estuvo acompañado por el encargado de la seguridad, Pedro Felipe Gurrola, el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, destacó que en todo momento estuvo enterado del operativo que culminó con la detención del delincuente más buscado. El gobernador del estado estuvo informado en todo momento por el gobierno federal previo a la realización del operativo. El mandatario estatal calificó de impensable la gobernabilidad del estado sin la participación de la sociedad misma que fue fundamental para la culminación con éxito de este operativo. Es impensable la gobernabilidad del estado sin la participación de la sociedad, por lo que es necesario que la sociedad civil y grupos sociales contribuyan a la estabilidad que nos permitirá alcanzar mejores niveles de bienestar en todos los ámbitos. Salvador Jara recalcó que el operativo realizado en la Sierra de Arteaga y varios municipios de Tierra Caliente hace más de un mes marcó el inicio de este hecho que hoy le regresa a Michoacán mejores condiciones de seguridad y paz que permitan propiciar la reconstrucción del tejido social y el desarrollo integral. Para Coasar TV, Sandra Saenz.